Se realizó en nuestro país una multitudinaria marcha frente a la embajada de Rusia en repudio a las leyes homofóbicas que se están disponiendo en este país. Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que bajo esta lluvia está diciéndole no a esta ley de Putin. Mucho repudio hacia esta ley homo-lesbo-transfóbica que el parlamento ruso acaba de aprobar y que lo que está haciendo es criminalizando a las gays, las lesbianas y las identidades trans en Rusia poniendo en peligro incluso su vida porque grupos neonazis están atacando y asesinando a homosexuales en Rusia en estos momentos. Se llega por una necesidad imperiosa de nuestra comunidad LGTBI argentina una comunidad que vive en un país donde es referencia en materia legal para nuestra comunidad para decir bien claro que nosotros no estamos a favor de esta ley y que la repudiamos. Esta manifestación se repite en varios lugares del mundo en distintos días. El 8 de septiembre va a haber varias manifestaciones en distintas ciudades de distintos países del mundo y vamos a seguir manifestándonos hasta que podamos reflexionar con el gobierno de Rusia para que se dé marcha atrás con esta legislación sumamente discriminatoria que genera mucha violencia. Gracias. Gracias.